Damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado, el es Cristian Sosa, presidente o director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores del Paraguay. Vamos a hablar un poco acerca de esta ley de acciones simplificadas para beneficio justamente del sector. ¿Para qué sirve? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Bueno, todo esto ya nos va a estar comentando. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muchísimas gracias por recibirme. Realmente estamos muy contentos y bastante involucrados en este proceso de creación de este proyecto de ley de Empresas de Acciones Simplificadas, que en el fondo lo que busca es poder hacer mucho más fácil registrar tu empresa, pasar de estar esperando de 45 a 60 días que te puedan dar respuestas sobre la inscripción de tu sociedad, sea Sociedad Anónimo SRL, pasamos a que puedas hacer este trámite online y que puedas tener registrada tu sociedad en 24 horas. ¿En qué etapa está esta ley? Se presentó el lunes en el Senado, a la presidencia del Senado. Eso se va a presentar seguramente a cada dos semanas en el Pleno y después va a pasar a estudio de comisiones. Pero en el fondo estamos muy convencidos que Paraguay, que es uno de los únicos países en la región que no tiene esta figura jurídica para emprendedores. Solo Paraguay no tiene. Sí, realmente Chile, Argentina, Brasil, Perú tienen. Hay otros países en la región que están también en este mismo proceso. Nosotros como parte de una asociación de emprendedores de Latinoamérica, Asela, también estamos como que teniendo bandera, esto como bandera para poder aplicarlo en nuestro país. Y nada, o sea, realmente pasar de que tengas 60 días de espera que te puedan confirmar tu inscripción en su sociedad, a tener en 24 horas, a hacerlo de manera presencial, si tienes que hacer todo el recorrido que implica, digamos, la inscripción de una sociedad anónima o de SRL normal y que aparte de eso pase de costar 3.600.000 registrar a una sociedad a que literalmente pase a ser gratis, creemos que tiene un impacto tremendo en la matriz económica del país porque también impulsa la formalización. Hay un montón de emprendedores que nosotros mismos conocemos que por el costo que tiene inscribirse como sociedad, o el costo que tiene formalizarse o el tiempo que implica más allá del costo monetario, no están formalizados. Y esta ley un poco lo que busca también es poder formalizar y darle una figura jurídica al emprendedor. Desde el momento de la concepción de la idea. Siempre escuchamos desde el sector, digamos, del gobierno este impulso que están fomentando o que buscan dar justamente a través de las distintas acciones para los emprendedores. Hoy todavía existen barreras que tienen que superar y en este punto hablamos de algo económico que bien decía. 3.600.000 cuesta hoy día registrar una sociedad. O sea, este es un nuevo tipo de sociedad en el cual inclusive puede ser a partir de una persona. O sea, por eso se llama Empresas de Acciones Verificadas y lo que busca es acelerar ese proceso de constituirse legalmente como empresa desde una sociedad. Y un poco lo que busca justamente es acelerar esos procesos y que inclusive desde el momento mismo que vos concebís una idea, cosa que hoy no está reglamentado de eso, desde el momento que vos tenés una idea y decís, bueno, vamos a hacer una empresa con un amigo y vamos a registrar ya la sociedad porque tenemos que empezar a operar en banco, por ejemplo, en bancos o en financieras, vos hoy ya vas a poder hacer eso. ¿Qué instituciones intervienen para que esto finalmente sea simplificado y a través, digamos, de una página? Esto se hace a través del Sistema Unificado de Apertura y Cierre de Empresas, el SUACE, el SUACE que es una dirección dentro de lo que es el Ministerio de Industria y Comercio y en este proyecto de ley en particular, en la construcción de este proyecto de ley en particular tuvimos un fuerte apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, también del Viceministerio de Mipimes y la Dirección Nacional de Emprendimiento, que es una dirección nueva, que justamente nació para poder dar respuesta a este sector tan importante que somos los emprendedores, las Mipimes, que somos hoy, digamos, somos los que contratamos hoy el 61% de la fuerza laboral en Paraguay. Entonces, de alguna manera, este proyecto de ley también busca formalizar, ayudarnos a formalizar también a los emprendedores y, bueno, es dentro de un paquete de leyes también que el Poder Ejecutivo está buscando para mejorar el clima de negocio en Paraguay. Bueno, hablamos de los emprendedores que finalmente generan mano de obra, porque hablamos de la Mipimes que hoy día representa aproximadamente el 60% de la fuerza de mano de obra laboral en nuestro país. En cuanto a la formalización, ustedes todavía notan que este es el problema del cual aquellos que quieran, digamos, pasarse al sector formal o formalizar su iniciativa, ¿ese es el problema? El principal problema es un desconocimiento del marco jurídico y las trabas burocráticas que implican registrar tu empresa. ¿Cuántos días nos dijiste? Estamos hablando de entre 45 a 60 días, que vos ya estás empezando a operar, por ahí ya estás queriendo contratar gente y vos tienes que estar esperando hasta 60 días, dos meses, en que no podés vender, no podés mover, no podés, o sea, de manera legal. Entonces, pasar de que eso solamente tome 24 horas es un adelanto tremendo para las Mipimes y también para lo que implica, digamos, las startups más tecnológicas también. ¿Y cómo se va a sostener esto? Bueno, esto se sostiene, es un portal que va a estar disponible en el SUACE, también en Hacienda. Uno va a tener la posibilidad de poder descargar un modelo de estatuto, llenar eso, firmar, subirlo, y de alguna manera en 24 horas va a tener registrada la empresa. ¿Va a poder seguimiento entonces a su documentación? Sí, ya le va a poder seguimiento a su documentación y en 24 horas podría ya contar con su empresa y esto, digamos, está dentro de lo que corresponde a la Dirección Nacional de Emprendimiento. ¿Todavía es una idea esto? Es un proyecto de ley presentado que, digamos, se busca impulsar. Ahora, ¿de quién o de qué dependería y cómo ven los ánimos ante este nuevo proyecto de ley? Bien, este es un proyecto de ley que es casi innegable, digamos, que impulsa, digamos, un proceso de formalización tan necesario en nuestro país y realmente, digamos, alguna traba o no que pueda existir dentro del Congreso no se va a deber a un tema de forma legal, ¿verdad? No encontramos resistencia por esa parte. O sea, no hay manera en que puedan rechazar por, en el caso de presupuesto, en el caso de personal, reestructurar. Sí, sí, no, realmente esto inclusive acorta pasos, inclusive hace más eficiente el Estado, ¿verdad? En este sentido. Entonces, realmente es como casi, como dijiste, casi no rechazable. Esto más allá de solamente cuestiones políticas que puedan surgir, ¿verdad? ¿Manejan un poco datos en este sentido del sector informal que hoy día está operando y que necesariamente tiene que pasar a ser formal y que contribuya de manera a transparentar todo este proceso de cómo estamos? Imagínate que, bueno, según datos del MIC del año pasado, el 93% de las empresas en Paraguay son MIPIMES. Estamos hablando de más o menos 220 mil, digamos, microempresas que de alguna manera operan, digamos, en un porcentaje bastante alto dentro de la informalidad, ¿sí? Entonces, esta es una mano para quizá ese casi, diría casi 50% de emprendedores que arrancan y no tienen una figura sobre la cual sostenerse, una figura legal sobre la cual sostenerse, ¿verdad? Y desde la cual acercarse, por ejemplo, a asumir compromisos con un banco, con una financiera. Y muchas veces, y eso también pasa a una encuesta que hicimos en la CEPI, en la Asociación de Emprendedores de Paraguay el año pasado, hablábamos de que inclusive la mayoría de los fracasos se dan porque ellos tienen que llegar a poner su patrimonio personal como parte de la empresa y no poder separarlo como en una figura distinta que asume un poco esas responsabilidades y que de alguna manera también ayuda a que parte del emprendimiento es fracasar, que vos puedas fracasar tranquilo y puedas seguir aprendiendo. Sin poner en riesgo tu patrimonio, ¿verdad? En este punto también hablábamos con representantes del gobierno, también el equipo económico nacional que decía que están, bueno, ya en marcha con el plan también de generar mejores condiciones para la inversión, inclusive el extranjero, y que esto sea dentro de un proceso simplificado. ¿Esto podría sumar también? Suma mucho al punto porque justamente esto dentro de la estrategia del gobierno, como vos estás diciendo, implica que así como se acelera el proceso de erradicación de una persona extranjera o de poder formalizar su presencia acá, esto ayuda a que una persona también extranjera pueda venir a hacer ese proceso en corto tiempo y pueda constituir esa empresa también en corto tiempo. Entonces, de esa manera podemos atraer, digamos, también talento y podemos atraer inversiones afuera y realmente darle una respuesta eficiente y no mantenerle. Imagínate, como extranjero vos llegas al país, entre que haces tu erradicación o que haces los trámites para, digamos, estar legalmente acá. O sea, a eso le sumas 60 días a tu empresa es imposible. O sea, realmente invertir en Paraguay desde afuera va a ser muy difícil. Esto va a simplificar eso. El proyecto en sí ya significa que las instituciones están al tanto de todo esto y van a colaborar. Fue algo trabajado entre todas las instituciones. Fue algo liderado por la Dirección Nacional de Emprendimiento, del MIC, Hacienda. También se estuvo hablando con el Poder Judicial, la bobasía del Tesoro. Entonces, realmente, digamos, hay una voluntad política y una coyuntura política que tenemos que aprovechar ahora para poder impulsar esto. ¿Esto va a ser gratis? Esto va a ser gratis. Al menos eso es lo que se plantea. Esto va a ser gratis. ¿Qué pasa con los 3.600.000 que hoy día pagan? Algo importante es decir que esto es una figura jurídica que es para mi comprendimiento y con un capital, creo que, si no me equivoco, hasta 500 millones, digamos, de facturación anual. Como tope. Sí, como tope. Entonces, de alguna manera, la figura de la sociedad anónima, lo que es sociedad de acciones y lo que es la sociedad de responsabilidad ilimitada, siguen siendo figuras clave para, digamos, emprendimientos de mayor envergadura y, de alguna manera, una EAS se transformaría en una S.A. o en una S.R.L., pero esto es lo que ayuda un poco a dar ese paso antes de llegar a eso. Hablaba del monto porque llama la atención que se esté pagando 3.600.000 y que pueda pasar esto a ser gratis. ¿A qué corresponde eso 3.600.000? A justamente los cotos de la burocracia que hay en el... El papeleo físico, los sellos, todo esto se ha eliminado. Los sellos, la escribanía, todo eso. Ok, pero estamos hablando de un documento que va a tener el mismo carácter legal pero que se va a poder hacer de manera electrónica. Uno va a poder imprimir totalmente esto y va a poder utilizarlo, va a poder presentar en el banco... Sí, totalmente. Justamente dentro del proyecto de ley habla de, digamos, como un incentivo también a que las entidades bancarias y financieras con una figura de EAS puedan acelerar el proceso de apertura de una cuenta simple, por ejemplo. Eso ya está en el proyecto de ley incluido, ¿verdad? Entonces, vos con este EAS ya confirmado podés, digamos, ir al banco y el banco debería poder darte una apertura de cuentas simple. Cuando hablamos de simplificar, estamos hablando de traslado, inclusive de personas que están en el interior del país que tienen que trasladarse muchas veces a la capital para hacer estos trámites, formar fila, todo esto se elimina. Todo esto se elimina. ¿Esto va a estar, digamos, también dentro de un soporte técnico que ya fue desarrollado de manera conjunta? ¿A quién desarrolló esto? Esto, como te dije, estaría en la página web del SUACE, del Sistema Unificado de Apertura y Cierra Empresa, que ya tiene una web y que justamente, digamos, ha impulsado este proyecto de ley para poder hacer los arreglos técnicos correspondientes para poder hacer esto posible. ¿Cuándo debería tratarse esto? Bueno, lo ideal sería que no dotar demasiado, yo creo que esto se va a presentar posiblemente en dos o tres semanas y de ahí de vuelta, estudio comisiones, o sea, deberíamos poder tener esto listo para finales de mayo, creo yo, ¿verdad? Finales de mayo. Sí. ¿Y operativo estaría en...? Hay que hacer una reglamentación, o sea, una vez que se aprueba la ley, se reglamenta y la idea es tenerlo operativo, digamos, lo antes posible, ¿verdad? O sea, para mes de junio, julio podríamos decir. Sí, julio, por ahí posiblemente. O sea, los que están, digamos, pendientes de esto tienen que dar seguimiento y estar... Estar atentos. Estar atentos, estar atentos. Sí, y yo no quiero dar fecha tampoco porque hay todo un movimiento, pero sí, debería ser... Antes del fin de año debería estar esto funcionando. Cristian, agradecemos tu presencia por darnos detalles y también vamos a estar pendientes, vamos a dar seguimiento a cómo avanza este proyecto de ley y que sin duda va a generar importante beneficio para todo el sector. Totalmente, totalmente. El proyecto en sí ya fue presentado entonces. Sí, ya fue presentado. Esto ya depende de... Es parte, como te dije, de un paquete de leyes que presentó el gobierno para la mejora de clima de negocios. Bien, Cristian, vamos a esperarte en la siguiente visita, ya tal vez, por qué no, a socializar de la operativa ya de esto. Totalmente, genial. Gracias por lo mismo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.